La tarde del pasado domingo, una pequeña de seis años que ingería sus alimentos en su domicilio, en la colonia Australia, se lesionó accidentalmente uno de sus ojos, provocando una lesión que podría causar que lo pierda. Los hechos ocurrieron cuando Patricia se encontraba al cuidado de sus padres, quienes aprovecharon que la menor se encontraba comiendo para realizar labores del hogar, dejándola sin supervisión. Según María, su hija estaba jugando en el comedor con los cubiertos, lo que provocó que se encajara el tenedor en el ojo derecho, ocasionando un grave sangrado que alarmó a su familia. La niña fue trasladada de urgencia a la Clínica 1 del Seguro Social, donde los médicos señalaron que presentaba un trauma penetrante severo que pone en riesgo el globo ocular. Debido a las lesiones, el personal médico determinó necesario trasladar a la menor a la Clínica de Especialidades 25 del IMSS en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde evaluarán la posibilidad de someterla a cirugía. El personal de trabajo social notificó los hechos a las autoridades y generó el despliegue de agentes de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, dependencia que se encargará de determinar si hubo o no omisión de cuidados. Con información de Daniel Revilla, TeleZócalo.